Gracias Carlos, agradecemos a usted que se informe con Hechos AM en este inicio de semana. Estamos llegando al 12 de abril de este año 2021 y como se lo veníamos adelantando desde que comenzamos el programa, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, o que por lo menos debería interesarnos a todos. Hablamos de las pensiones. Nuestro invitado es el presidente de Azafondos, el ingeniero René Novelino. Pero ¿qué novedades hay en torno al tema pensiones? La Asamblea Legislativa saliente, la 2018-2021, antes de irse, ha hecho reformas al sistema de pensiones, abriendo la puerta a que más gente pueda prestar dinero de los fondos que tiene para retirarse. Esta reforma fue aprobada recientemente el viernes por 46 votos, en una decisión en la que no participaron ni Gana, ni el diputado no partidario, ni el cambio democrático, el CD. Pero esta situación obviamente abre el espacio para que más gente, como les decíamos, pueda prestar hasta el 25% de lo que tiene para su posible retiro. Pero vamos a poner un poco más de contexto y luego saludamos a nuestro invitado para analizar el tema de hoy. Una revisión a las tendencias de los principales sistemas de pensiones en el mundo entregó la semana anterior la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP. En el marco del seminario web Tendencia Mundial Insostenibilidad de los Sistemas de Reparto Impulsa Mecanismos de Capitalización Individual, el organismo internacional hizo un profundo repaso sobre cómo desde el año 2009 a la fecha los sistemas de reparto han realizado ajustes a sus parámetros claves, tales como la jubilación, la tasa de contribución, el monto y los beneficios, además de incorporar elementos propios de la capitalización individual para hacer más sostenible los sistemas de pensiones, así como evaluar sus tasas y reemplazo. Ya hablando de pensiones a nivel nacional, la Asamblea Legislativa aprobó el viernes una reforma que permite una cantidad mayor de afiliados que pueda solicitar el 25% de su ahorro para pensiones en las AFP. La reforma fue realizada al Decreto Legislativo 787 aprobado el 28 de septiembre de 2017 que autorizó el retiro del anticipo a cotizantes de acuerdo a diferentes grupos de edades. De acuerdo a la reforma, el anticipo del saldo podría ser solicitado a partir del 15 de mayo de 2021. El anticipo podrá ser solicitado por los hombres de 40 años o más o las mujeres de cualquier edad. A partir del 1 de marzo de 2022 podría ser solicitado por hombres y mujeres de cualquier edad. La reforma fue aprobada por 46 votos, 24 de Arena, 18 del FMLN, 2 del PCN y 1 del PDC. Esta mañana conversaremos sobre este tema con el ingeniero René Novelino, presidente de Azafondos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ingeniero René Novelino, presidente de la Administración Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones. Está con nosotros el presidente de Azafondos. Bienvenido, ingeniero. Un gusto saludarle. Bienvenido. Gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en casa. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué representa para ustedes lo que fue aprobado por los diputados recientemente el viernes? ¿Qué abre la puerta a que más gente pueda prestar dinero de los fondos que tiene para retirarse? ¿Cómo ven ustedes esta situación en la que de pronto la Asamblea Legislativa saliente, la 2018-2021, toma la decisión de llevar adelante reformas al sistema previsional? Bueno, creo que es importante señalar que han habido una serie de reformas a la ley, como se mencionaba con anterioridad. La última de las cuales fue este viernes, como decía la nota, y reforma las condiciones de edad para acceder al anticipo de saldo, que es una figura que está vigente desde el año 2017. Y que en esa oportunidad, en el 2017, lo que se estableció fue un calendario como para que fuera entrando en vigencia, cubriendo paulatinamente a más grupos poblacionales, de forma tal de que la salida de fondos que pudiera generar esta figura, pues se pudiera ir administrando en el tiempo. Digamos que esa era muy probablemente la idea de que fuera entrando por grupos poblacionales. Claro. La reforma del viernes pasado, lo que establece es una modificación a ese calendario, no a los requisitos en sí mismos, porque el requisito establecido de tener 10 años de cotización como mínimo para poder acceder a este anticipo sigue vigente. Y lo que hace es que el número de personas que estaban programadas, por lo menos planificadas, que podrían llegar este año a reclamar su anticipo, ahorita se aumenta. Como esto fue aprobado el viernes, todavía no tengo así cifras tipo nariz de santo, finísimas, ¿verdad? Pero sí un estimado grueso de que muy probablemente esto puede implicar que puedan llegar hasta 130 mil personas más de las que estaban originalmente consideradas ahorita. Ingeniero, hagamos un panorama de lo que pasó cuando la medida se aprobó en 2017. Uno de los puntos importantes en la reforma de 2017 fue eso, concederle en este caso al futuro pensionado la posibilidad de retirar parte de sus ahorros, pero se hizo a través de un cuenta gota, se podría decir, porque el número de personas que podían acceder iba de acuerdo al avance en el término edad. ¿Cuánto dinero han prestado ustedes o se han autoprestado, en este caso los trabajadores, de los fondos que tenían para, en este caso, para retirarse? Sí, bueno, qué bueno que usted lo menciona, es un autopréstamo, no es una figura de préstamo tradicional como uno la asocia con una institución bancaria. Sino que es un retiro de ahorro para pensiones. Y las cifras más recientes que nosotros hemos publicado, que eran a diciembre del año pasado, ya sobrepasan los 330 millones de dólares. O sea, es una cantidad de dinero bastante importante que ha sido retirada por los salvadoreños y que como usted bien menciona, Manuel, es un derecho que les otorgó la ley para que voluntariamente, y esto es importante, para que voluntariamente la gente pueda informarse, identificar si le conviene o no le conviene de forma personal y tomar la decisión. Digamos que el gran punto que siempre nosotros insistimos, que yo creo que a la gente hay que recordárselo, es que ese dinero es propio, pero es un dinero que está ahorrando para un fin específico, que es pensionarse. Por tanto, este tipo de decisiones que se toman a nivel tanto de la asamblea como a nivel personal, creo yo que siempre hay que verlo desde las dos ópticas, Manuel, desde la óptica de la decisión personal y también las incidencias que eso puede tener a nivel del sistema de pensiones como un todo. Cuando ya hablamos de las salidas de efectivo, que esto pueda significar, dado que el número de personas que ahora entran son personas más jóvenes, bueno, las mujeres de cualquiera que ven su retiro más lejano y que por tanto puede, al menos teóricamente, tener un incentivo al ver que tiene un horizonte más largo de tiempo como para reintegrar ese ahorro a su cuenta, que es una de las condiciones del anticipo, pues lo puede hacer. Sin duda es una figura que viste un contexto como de la crisis que muchos hogares han vivido, también se puede ver como una oportunidad y yo creo que es importante balancearlo, es una oportunidad, es un derecho que la gente tiene que valorar, pero que también tiene que conocer y tiene que evaluar las consecuencias que puede tener de tomarlo y de no reintegrarlo a su cuenta. Este es un punto importante, ingeniero, porque seguramente mucha gente está pensando en la posibilidad de poder autoprestarse el 25% de lo que tiene para su posible retiro en un futuro. Como decíamos, en 2017 la figura se le dio vida con la reforma que se hizo. Los diputados le han hecho cambios a esa decisión y es abrir la posibilidad de que personas, en el caso de las mujeres de cualquier edad, siempre y cuando tengan más de 10 años de haber cotizado, puedan prestar ese dinero. En el caso de los hombres es de 40 años en adelante, cuando de acuerdo al calendario que se tenía con la reforma de 2017, hasta el otro año serían personas de 50 años las que podían hacer los préstamos de su dinero. En este caso, ¿consideran ustedes que esto va a disparar el interés de las personas que podrían decir, mire, yo quiero que me presten parte del dinero que tengo para mi retiro? ¿Están ustedes o han visto el escenario en el que se pueden enfrentar? Si en determinado momento esto se llega a materializar y se convierte en ley la reforma? Bueno, todavía, como le digo, nosotros ahorita tenemos un número muy grueso. Habrá que ver de ese grupo potencial que adquiere el derecho cuántos se acercan efectivamente a solicitarlo. Pero ciertamente lo que va a hacer es obligar a los fondos de pensiones, a las administradoras de fondos de pensiones, a hacer una planificación para poder absorber esta extra demanda de solicitudes que ya quiero ser también bien sincero, este último periodo ha sido bien retador en cuanto que han habido varias reformas que han hecho de que más personas estén solicitando otro tipo de beneficios. Si me refiero, por ejemplo, a los salvadoreños residentes en el extranjero, que es otro grupo que no estaba contemplado dentro de la programación de personas que se iban a atender y que entran al sistema también a solicitar, junto con los trámites normales de vejez, de invalidez o de fallecimientos, aparte de los grupos adicionales de anticipos de saldo que se están incorporando en virtud de esta reforma. Entonces, a lo que voy es que ciertamente nos obliga a hacer una revisión y una planificación, nos va a obligar, porque sin lugar a dudas lo que va a resultar es un incremento en la demanda de solicitudes de anticipos que tiene como dos cosas que ver. Uno, la capacidad de atender oportunamente esos solicitantes en un contexto en el que también las áreas de atención física por los temas de distanciamiento social hacen un poco más lento en todos lados la posibilidad de atender a las personas y lo segundo también lo que pueda significar en el monto de retiro de fondos que obliga también a hacer ajustes en la política de inversión para mantener un monto de dinero suficiente en forma disponible como para poder atender las solicitudes de esos anticipos que lleguen. Insisto, ahorita todavía es como muy pronto para poder dar una estimación al respecto, pero sí, quizás, si el decreto es sancionado, así como se ha hecho en el pasado, vamos a hacer los ajustes pertinentes como para atender la demanda que se presente y atender el derecho de las personas como corresponde. Ingeniero, estábamos hablando que en estos años que vienen se decía que una reforma era inminente, que la necesidad de una reforma era algo urgente, pero los diputados parece que han seguido por el otro lado y antes de irse han aprobado esto. ¿En algún momento se les consultó a ustedes que esto podría darse, este tipo de reformas, o se les pidió algún tipo de opinión para que abonaran a la discusión que ellos tenían en la comisión que estudia el tema pensiones? No, nosotros supimos de esta iniciativa, la semana anterior fue conocida en la comisión ad hoc de pensiones de la Asamblea Legislativa, pero no pasó un proceso como en otras oportunidades que envían el expediente a que se dé una opinión al respecto. Hubo un dictamen ese mismo día y fue aprobado en el pleno el viernes pasado, entonces sí fue un proceso relativamente rápido. Pero, ¿qué les dice a ustedes la votación del dictamen en este viernes? Que eso lo logró 46 de los 84 diputados. Parece que no todo el mundo estaba anuente o estaba de acuerdo con la reforma que aprobaron en la comisión, o por lo menos con el dictamen que venía de la comisión, porque cuando vemos los números, la mayor cantidad de votos la obtuvo en Arena y en el FMLN. Bueno, yo, valoraciones sobre eso realmente nosotros no hemos hecho, Manuel. Yo creo que quizás valdría la pena más escuchar de los protagonistas las razones que impulsan o explican lo que pasó en la Asamblea el viernes. Desde nuestra perspectiva estamos claros de que va a haber una reforma y que, ya lo he expresado en su programa, debería de ser el producto de un análisis integral, más que referido a temas como muy puntuales, porque cuando en pensiones se toca una cosa siempre hay una consecuencia en otro tema. Entonces, digamos, más allá de lo coyuntural, del tema del anticipo, que insisto, si entra en vigencia se van a hacer las adecuaciones como para poder atender la demanda, creo yo que es importante, y siempre lo hemos resaltado, de que toda reforma de pensiones debe ser el producto previo de un análisis y una cuantificación de impactos y, idealmente, de forma integral. ¿Pero qué tanto puede complicar el análisis de una posible reforma estas decisiones que se están tomando en una Asamblea Legislativa que va para afuera y que le va a dejar, obviamente, la discusión a la Asamblea que viene? ¿Qué tanto puede complicar el hecho de que se esté tocando, cada uno de los artículos se estén tocando artículos que son tan importantes en el tema pensiones? Porque ahí estamos hablando de una situación que toca de la necesidad de la gente, el hecho de darle el 25% a un trabajador, las personas tienen necesidades que son inmediatas, tarjetas de crédito, pagos de casa, pagos de alimentación, pagos de préstamos, son quizás como las situaciones más apremiantes, por lo que la gente dice, sí, necesito el dinero para resolver mi problema ya. ¿Pero qué tanto puede complicar en el futuro al sistema previsional este tipo de hechos como lo que ha tenido lugar el viernes? Bueno, sin lugar a dudas, cualquier reforma que se haga para adelante debe tomar en consideración las disposiciones ya vigentes y las consecuencias que esto implica. En el tema específico del retiro de fondos bajo la figura de este anticipo, vuelvo a insistir, ciertamente nosotros hemos visto que es una de las figuras que más interés le genera a las personas y eso es porque sin lugar a dudas le resuelve a muchas necesidades presentes, pero en el tema de pensiones hay que tener siempre la visión de mediano y largo plazo y en el contexto de una reforma próxima deberá considerar cómo conciliar esas necesidades de corto plazo y el derecho que la persona ha adquirido a hacer este retiro de fondos con cualquier disposición que se tenga que tomar a futuro. Más allá de hacer una valoración, yo creo que es importante insistir, o por lo menos desde nuestro punto de vista, que lo ideal sería hacer una revisión integral más que hacer reformas puntuales que insisto, sin lugar a dudas pueden tener interés y beneficio para las personas porque el acceder a los recursos y solventar necesidades presentes, pues es algo que a la gente, Manuel, le atrae mucho, pero debemos también comprender que esas decisiones tienen incidencias o pueden tener incidencias en el mediano y largo plazo para la persona y para el sistema si las reglas que lo rigen no se dejan bien establecidas y se van cambiando con mucha rapidez. Y adicionalmente creo importante destacar que más allá de resolver necesidades puntuales hoy, cuando hablamos de pensiones debemos de enfocarnos en cuál es el objetivo del sistema de pensiones. Para usted, ingeniero, ¿cuál considera usted que es, digamos, una de las deudas o cuáles son las deudas que tiene el actual sistema previsional? En determinado momento se dijo la cobertura, que la cobertura nunca se amplió. El otro punto importante que se dijo era que las pensiones siguen siendo muy bajas y que esto es un impacto directo en la vida del trabajador. Pero, ¿cuál es su análisis sobre este tema, ingeniero, en cuanto a las deudas del sistema previsional? Yo creo que más que deudas, quizás no es el término que yo utilizara, pero son retos y son realidades del sistema previsional salvadoreño. Una baja cobertura crónica que está bastante vinculada a las características de nuestro mercado laboral, que tiene un nivel de informalidad muy, muy alto y precariedad en el empleo. Y que, lastimosamente, ingeniero, el nivel de informalidad sigue creciendo. Sigue creciendo y lejos de irse resolviendo la problemática, parece que se ha ido profundizando. Entonces, es un reto para cualquier sistema de pensiones, independientemente de las reformas que puedan haber, atender la necesidad de personas que no tienen capacidad de ahorro y, por tanto, dentro de un sistema tradicional de pensiones en el que el trabajador y su empleador contribuyen mes a mes, es una realidad que es ajena a un número mayoritario de salvadoreños. Por tanto, cuando se habla de este tema, también hay que ver otro tipo de políticas que pueda hacer que se acerque a la cotización o bien a los beneficios a través de un régimen asistencial a las personas que, de plano, no tienen capacidad de ahorro, eso yo creo que es uno de los principales retos que tenemos en pensiones en el país y el otro es el que usted ya también mencionó, que es el tema que técnicamente se llama suficiencia de las pensiones, que es ¿Qué porcentaje del salario sustituye la pensión? Y que tenemos un reto muy grande en ese sentido, que tiene raíces que ahorita no vamos a ponernos a detallar, porque ya le hemos hablado en una infinidad de oportunidades, pero que más allá de eso, a quien nos esté escuchando más que oír las causas, lo que le interesa es saber si tiene solución y realmente nosotros hemos planteado que sí se puede resolver y sí se debe resolver. Manteniendo también a la base, Manuel, la sostenibilidad, porque no se trata únicamente de decirle mire, el sistema le va a pagar 70% de su último salario, sino que también cómo garantizamos que efectivamente no sólo es una promesa, como en el caso de esos sistemas de reparto que mencionaba también la nota al principio, porque ponerlo en un papel es fácil. El problema es dotar de los recursos suficientes a esos esquemas para que efectivamente las personas que se retiren tengan la garantía de que van a tener una pensión suficiente, y ahí tenemos un reto. Y en el tema este de los anticipos, ese reto también lo tengo que poner en contexto, quizá rápidamente, pero si yo retiro mi dinero y yo no me lo reintegro, hago mucho más difícil cumplir el objetivo de tener una mejor pensión a futuro. Entonces, siempre en este tipo de cosas vuelvo a insistir, si yo jalo una pita por acá en pensiones me va a resultar por otro lado, porque el dinero es un recurso finito, no es que yo pueda pagar anticipos hoy y dar pensiones altísimas en 5, 10 o 15 años, si al final las pensiones se pagan, perdone que parezca tonto lo que voy a decir, pero se pagan con dinero, se pagan con recursos, no se pagan con promesas o con una tablita en una ley, y ya lo hemos visto con anterioridad. Por tanto, cuando hablemos de pensiones, tenemos que asegurarnos de ser inclusivos, de cubrir a las personas que ahorita no tienen cobertura, y los que tenemos la bendición de tener un trabajo formal y que cotizamos, también tenemos que garantizarles la mejor pensión posible, pero para eso como país, Manuel, vamos a tener que encontrar las maneras de financiarlo de forma sostenible, y eso pasa fundamentalmente por mantener un esquema fondeado al 100%, como es el esquema de cuentas individuales. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero tenemos más preguntas para el ingeniero René Novelino, presidente de Azafondos, que nos acompaña esta mañana, y como decíamos, tenemos en este caso como telón de fondo una decisión tomada por la Asamblea Legislativa saliente y tomada el día viernes, un decreto que todavía está en un proceso de formación de ley, porque falta que lo revise en este caso la Presidencia de la República y que decida qué va a hacer con esto que aprobaron los diputados. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista aquí en Hechos AM, en la red salvadoreña de medios. Hoy conversamos con el presidente de Azafondos y estamos hablando de una reforma que aprobó la Asamblea Legislativa recién el viernes. Ellos decidieron que a partir del 15 de abril de este 2021, usted pueda acceder al 25% del ahorro que tiene para su futuro retiro, es decir, se ha cotizado durante 10 años. En este caso, para los hombres establece una edad mínima de 40 años y para las mujeres cualquier edad, siempre y cuando hayan cumplido con el requisito de haber cotizado 10 años. Los diputados también aprobaron una reforma al decreto 789, donde se habla del interés que ganan los certificados de inversión previsional. ¿Cómo ven ustedes también este punto, ingeniero, que forma parte de las disposiciones que han aprobado los diputados recientemente? Bueno, como menciona, también incluye esa reforma a un transitorio, a un régimen transitorio que estableció también la reforma del 2017, en virtud de la cual los certificados de inversión previsionales van incrementando su tasa de interés gradualmente. Y en el texto original del decreto, que se reformó, esa tasa de interés llegaba a 4.5% anual el año 2022. Y entiendo que la reforma del viernes pasado lo que hace es extender ese periodo transitorio y no detener la tasa en 4.5%, sino que la sigue incrementando hasta el año 2027, si no me equivoco. Cuando llega al 5.75% de acuerdo a los cálculos que hacen en este caso los diputados. Digamos que el punto ahí, Manuel, es que nuevamente cualquier reforma creo yo que debería de ser revisada a la luz de los estudios de impacto. Nosotros, por supuesto que hemos mencionado con anterioridad que el tema de la tasa de interés es muy relevante dentro del funcionamiento del sistema, y visto de forma aislada la medida de que venga una tasa de interés más alta, pues no necesariamente es negativo, sino que incluso puede ser positivo desde el punto de vista de las personas, dentro de un contexto de sostenibilidad. El tema, el reto, el reto en esto es que previamente hacer ese tipo de reformas habría que verificar si efectivamente existen las condiciones objetivas para que se pueda cumplir esta disposición. Desconocemos si hay un estudio de impacto al respecto porque, insisto, no lo hemos visto, pero valdría la pena si existe que se conozca y adicionalmente que nosotros podamos entender que nuevamente cualquier decisión que se toma quizás que se debería de ver mejor en el contexto de una reforma integral para que todos los engranajes y todas las cuestiones que están detrás puedan efectivamente funcionar porque, insisto, lo más importante también es ofrecer mejores pensiones, pero bajo un esquema de sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo. ¿Sigue siendo el Estado uno de los principales deudores, en este caso, de los fondos de los trabajadores, ingeniero? Sigue siendo, sigue siendo, los certificados de inversión previsionales siguen representando cerca de un 60% de las inversiones de los fondos de pensiones. Entonces, sin duda, cualquier cambio en parámetros tiene una incidencia. Y vuelvo y repito, no solo podemos verlo de un lado, sino que hay que ver esto desde un punto de vista más integral y si estamos hablando de que vamos a tener en el país una reforma del sistema, pues habrá que ver todos sus aristas, sus componentes, y identificar cuáles son los objetivos que desde nuestra perspectiva deberían ser mejorar pensiones, dar una mejor cobertura en un esquema de sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo, basado en el ahorro individual, y en ese contexto ver el tema del reto del financiamiento de las obligaciones del Estado, con el ICI y el INPEP, y el tema de una adecuada rentabilidad. Ingeniero, tenemos el antecedente inmediato de otras decisiones que tomaron los diputados, como por ejemplo, permitirle a los salvadoreños que se marcharon a otros países el que pudieran retirar los ahorros que tenían para su futuro retiro. Mucha gente, me imagino, hizo el trámite. ¿Tienen ustedes ya, digamos, una idea de cuánto han desembolsado, en este caso, a los salvadoreños en el exterior? No, datos de cuánto se ha desembolsado, desafortunadamente no lo tengo conmigo, pero sí le puedo señalar que el último dato que tenía ya sobrepasaban los mil y pico de casos que se están atendiendo desde ya los primeros meses de salvadoreños residentes en el extranjero, y que es una figura que también está teniendo como mucho interés. Ha despertado bastante interés en las comunidades de salvadoreños residentes fuera, y se les está atendiendo por los canales que se han establecido, tanto remotos, electrónicos, como físicos, y espero poder compartirles una estadística más afinada, quizás a mediados de año vamos a tener una idea de cómo se ha comportado la demanda de esta figura que, insisto, ha generado interés. El otro punto, cuando se aprobó esa decisión de los salvadoreños en el exterior, fue permitirle a las personas con enfermedades terminales que pudieran retirar los ahorros desde sus pensiones. ¿Cómo ha funcionado esta otra disposición? Bueno, hace unas semanas salió la norma específica que incorporaba esa variante dentro de la disposición, porque la figura de enfermedad grave ya existía. La demanda de este tipo de casos, si uno la compara con los otros grupos poblacionales, pues es relativamente pequeña, Manuel, porque como son casos de personas que están padeciendo enfermedades bastante delicadas, no es un número tan grande todavía el de solicitudes que tenemos al respecto, pero sí quizás es importante que las personas sepan que tienen el derecho a poder solicitar una devolución de saldo en casos de enfermedades graves, terminales en algunos casos, que sean calificados como tales por las entidades que la ley plantea y lo importante ahí es que el interesado o sus familiares puedan acceder a la información en la FP donde se encuentra afiliado para que sepa un poquito más en detalle qué se tipifica como una enfermedad grave y qué procedimiento tienen que seguir para solicitar la devolución de sus saldos si ese fuera el caso. Ese es el punto que hace que muchos salvadoreños no nos interesemos por el tema pensiones, sino hasta que ya estamos por retirarnos. Porque esta es una situación que está ahí y que también forma parte de las perspectivas de este tema en el sentido de que la mayoría de salvadoreños estamos cotizando y estamos enfocados en el día a día, pero comenzamos a pensar que nos vamos a retirar hasta cuando ya falta un año, cuando ya faltan meses y que estamos haciendo ya los trámites para proceder a retirarnos. ¿A qué se debe este fenómeno? Porque vemos que la situación en otros países es totalmente diferente, la gente comienza a pensar que se va a retirar desde el momento que comienza a trabajar. Yo encuentro ese tema particularmente fascinante, puedo decir, por el gusanito este de pensiones que tengo metido en el cuerpo desde hace bastantes años y la respuesta no es fácil, pero hay un tema cultural y hay un tema clave que es educación, educación previsional y educación financiera. El salvadoreño, digamos que en muchas sociedades también vivimos enfocados en el hoy, en resolver los problemas de hoy y eso puede atender culturalmente también al hecho de que si yo vivo con ciertas carencias, yo voy a estar enfocado en resolver el problema que tengo hoy de llevar comida a la mesa para mis hijos y cubrir las necesidades de hoy. Pero también es cierto que hay personas con más recursos que tampoco piensan en el mañana porque estamos como muy, muy enfocados y a esto hay un término técnico que dice que los seres humanos en general somos bastante miopes porque nos enfocamos solo en el cortísimo plazo, en lo que está enfrente de nuestros ojos y nos cuesta mucho visualizarnos viejos o reconocer que somos mortales y que más temprano o más tarde vamos a dejar este mundo y que si tenemos familia, por ejemplo, tenemos que haber dejado resuelto como esa familia que antes dependía de nosotros va a poder seguir cubriendo sus gastos de vida. Entonces digo yo que hay un tema cultural porque evitamos hablar de la muerte, evitamos hablar de la vejez aunque son realidades que todos sabemos que tenemos enfrente y hay un tema de educación porque eso se resuelve enseñándole a la gente que efectivamente esa es una realidad que no podemos evitar y que la mejor manera de afrontarla es reconocerla desde una edad joven y tomar acciones desde una edad joven para tener la mejor vejez posible o en caso de faltar que su familia le va a hacer falta pero que no le haga falta pan en la mesa si usted deja este mundo. Seguramente ingeniero que mucha gente está pendiente de lo que pueda ocurrir con esta reforma aprobada por los diputados pero que le dice usted a esas personas que en determinado momento van a llegar en este caso a las administradoras de fondos de pensiones y decir mire yo estoy interesado en prestar el 25% de lo que tengo ahorrado y tomando en cuenta la disposición que han aprobado en este caso los diputados pero que decíamos todavía faltan algunos elementos que agregar al rompecabezas que significa digamos que esto se convierte en ley de la república. En este caso ¿qué le dice usted a esas personas como cotizantes, como futuros pensionados? Digamos, haciendo la aclaración de que es un decreto que aún no está sancionado pero a cualquiera que llegue a solicitar el anticipo lo que yo le recomendaría es que se informe que pida toda la información que entienda bien la figura de que está retirando parte de su ahorro que está destinado para pensiones y que comprenda las implicaciones de hacer esto es decir que sepa las condiciones que sepa que si toma dinero que estaba destinado para su pensión y no lo reintegra cuando llegue a esa edad de adulto mayor cuando se quiere retirar y no tuviera el dinero completo o tendría una pensión más baja o tendría que seguir trabajando un tiempo como para poder subsanar esa 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 cantidad de dinero que está retirando en concepto de anticipo yo lo que le recomendaría es pida la información analícela y vea si es conveniente para usted no solo con visión de corto plazo de resolver una necesidad hoy sino que también de entender las implicaciones de mediano y largo plazo para su persona Ingeniero le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Noticiero Hechos definitivamente que hay muchos elementos que analizar sobre el tema el tema pensiones agradecemos que nos visite y que atienda siempre pues nuestro llamado a hablar en este caso con la audiencia de Noticiero Hechos sobre este tema que como decíamos debe interesarnos a todos perfecto les agradezco mucho por la atención vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más más de la cobertura de los equipos de Noticiero Hechos reportes del tráfico también de información deportiva que ha pasado el fin de semana lo vamos a tener aquí en Hechos AM volvemos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!